...que vi que me revolvió el estómago, me imagino al venezolano despierto. Jorge Rodríguez y Gerardo Blythe. Los señores se vieron las caras porque van a empezar el proceso para restablecer negociaciones. Y dicen, reiteramos nuestra total disposición para construir de manera urgente un gran acuerdo político que permita lograr la recuperación de Venezuela a través de la reinstitucionalización democrática del país. La celebración de elecciones libres, justas y transparentes y la restitución de los derechos fundamentales para todos los venezolanos. ¿Un opositor dice esto? No. Y lo valida perfectamente el otro. Debemos encontrar que esa foto fue publicada por los dos y exactamente con el mismo texto. Entonces debemos haber escrito el texto en noruego Dan Milander para que la cosa les quedara bonita y hacer todo este esquema publicitario internacional y revivir el espíritu de México. Como hablábamos hace ya casi un año cuando comenzaron las negociaciones en México explicábamos que ese proceso iba para mi lado. Nosotros hablábamos que si era corrido, hace unos seis meses con un par de pausas pero las pausas se han hecho más largas, entonces podremos sumarlo así. Eso va a ser ese tiempo, hablábamos que eso no era una negociación de un fin de semana ni de dos fines de semana, hablábamos que eso iba a ser un teatro bastante largo. Entonces, por supuesto que estamos viendo otro capítulo más de ese teatro. Un teatro que le garantiza al régimen chavista y le da oportunidad hasta a los Estados Unidos para tener excusas para el levantamiento de sanciones. Se está negociando. Entonces están cumpliendo porque ya se sentaron en la mesa, lo cual es un avance para la negociación. Y todo este tipo de cosas. Mira, lo gracioso de todo esto es que dentro del marco de lo que es la estructura de supuesta oposición y su legitimidad de acción, la cual vamos a ponerlo dentro de los marcos democráticos. Si fuese, vamos a ponerlo como si todo fuese limpio, porque nada, esto es limpio. Como sabemos, hemos hablado más de una vez de la legitimidad de esta Asamblea Nacional del año 2015. Pero el asunto que fue al año 2015, estamos en el 2022. Es decir, los cinco años del periodo de esa Asamblea, por supuesto, se vencieron. Los 30 días que tenía el guiado, que eran por tres años para llevar al país a elecciones, por supuesto que se vencieron. La representatividad de Gerardo Blake, que creo que ni siquiera es diputado, es cual, entonces, toda esta increíble payasada, simplemente es eso, una payasada, porque no hay negociación alguna que dé piso, no hay sustento alguno para que nada allí venga y negocie qué. Si lo que negocia por el gobierno supuestamente está desconocido a nivel internacional, si lo que negocia por la oposición no tiene legitimidad alguna, entonces, ¿qué es lo que se está negociando y cuál es el espíritu que están defendiendo y cuál es el soporte que va a aliviar, va a legitimar el levantamiento de esas sanciones? Es increíble lo que estamos viviendo como país. Bueno, pero tenemos una posibilidad, porque ahora don Maduro hizo DenApp, una aplicación para poder hacer denuncias. Entonces, esto es importantísimo. Cualquier venezolano puede hacer denuncias y todo va a estar limpio y transparente. Eso tiene la misma efectividad que cuando Maduro mostró unas goticas contra el COVID. Mira, es que aquí no hay payasada, no hay nivel de absurdo. Dijo esta semana que el 100% de los venezolanos mayores de dos años están vacunados con los dosis. Ah, sí, claro. No hay nivel de absurdo. Esas cifras tienen la misma credibilidad que las cifras del CNE. Sí, más o menos. Entonces, todo en Venezuela es un absurdo total. En Venezuela, volvemos a repetir, no existe absolutamente nada legítimo. Y en Venezuela, todos estos años se ha bailado con el cadáver de la institucionalidad, porque la institucionalidad en Venezuela está muerta, muerta, totalmente muerta. Es inexistente. Entonces, pero cada vez que se hace luces sobre esa realidad, sale la oposición a hablar sobre la oportunidad de mantener la ruta democrática y vuelven el montón de veletas a hacer la estupidez regular. Entonces, ese discurso, la maldad logra captar ese discurso porque hay muchísima gente que en su fuero interno ya despertó, ya está entendiendo el problema, ya sabe que lo que se ha hecho es soportar a la tiranía, lo que se ha hecho es darle a la tiranía su espacio. Pero le es tan cómodo mentirse, le es tan práctico aceptar, debido a que tienen toda esta estructura de generadores de opinión, todo este soporte económico, toda esta estructura académica, validando los esquemas de negociaciones que es simplemente lubricante para el proceso electoral. Este, que te avergüenza, pues, y tiene que preocuparnos mucho como sociedad, porque también entonces está el reflejo de lo que están haciendo esos individuos con respecto a su familia, con respecto a su entorno directo. ¿Qué es lo que estás haciendo con ellos? ¿Qué es mentira estás soportando en tu entorno? ¿Cómo estás siendo tan increíblemente irresponsable con tu mañana, con tu hoy, con tu país, con tu futuro, con tus hijos, con todo? Es increíble. Noel, la señora Claudia Díaz, ex enfermera, ex tesorera, ex de un montón de cosas, ofrece una fianza livianita, un millón de dólares, para quedar esperando el juicio fuera. ¿Y tú sabes qué es lo más gracioso de esa edad? Una fianza ofreció pagarla a su suegra. Interesante. Sí, claro, porque ahorraba mucho la señora, pero también un amigo, que no dice quién es, un amigo también que va a poner el millón de dólares. Qué suerte tiene esta gente, ¿no? La señora ahora está en España cuidando a los niños, porque los niños, te imaginas, se quedaron sin la mami, y entonces la suegra fue a cuidarlo, pero ella reside en Key Biscayne, y puede aportar ese dinero fruto de su esfuerzo. Seguro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Por favor! Por eso es lo que estamos diciendo. Imagínense, solo un segundo, si esos dos personajes recibieron comisiones por alrededor de 1.800 millones de dólares para lavar. Lo que ha hecho la Tesorería Nacional, lo que han hecho los que han pasado por el cargo de la Tesorería Nacional Nacional, es una cosa increíble. Porque ahí tiene el número, uno de los números más importantes con respecto a lo lavado, a lo robado, lavado, por ese lado. Pero nosotros siempre tenemos que irnos al marco de las distintas estafas, de lo que se ha hecho con Venezuela, ¿no? Lo que ha hecho el chavismo con Venezuela es una cosa increíble. Lo que hace el socialismo en la deformación ideológica de la población, en el embrutecimiento y en el envejecimiento de la población, es una cosa que se pierde de vista, que es increíble. Todo el proceso de destrucción que esa salvaje y criminal ideología ha ocasionado para Venezuela se pierde de vista. Pero en cuanto a estafas, la estafa que se hizo a través de PDVSA, a través de la Tesorería del Estado, y la estafa que ha significado el interinato. Y ese es un punto que es muy importante que el venezolano vaya entendiendo. Porque es quizá una de las estafas a nivel mundial más importantes que la historia no va a registrar como tal. Porque todo el mundo quedó burlado. Es impresionante, impresionante. Vuelvo a repetir, era imposible acometer un mínimo de la labor que se necesita hacer en Venezuela para entregar la presidencia a una figura tan ridícula como el guiado. Lo que le ha hecho al país es una cosa realmente dañina. Al país lo hicieron acompañar una cosa tan increíblemente pusinánime como Capriles. Aplaudir a un desquiciado como Leopoldo López. Y a elevar a una caricatura como el guiado. Le han hecho un daño a la cita y al venezolano realmente grande. Y entonces cuando ese tipo de personaje que tiene, como en el caso del presidente Trump en ese momento, que tiene la oportunidad de generar la acción necesaria, ve eso, dice no, no se puede. No, no se puede. Que el país todavía no haya entendido esa realidad. Que esas realidades fueron ejecutadas de manera precisa, coordinada, muy bien trabajada. Que todavía no se nieguen a entender eso. Eso tiene que preocupar muchísimo. Y eso ha sido no solo la más grande estafa constitucional que quede en los tiempos modernos. Repetimos, esta constitución es la número 26. Aquí se han hecho, no estamos hablando de la constitución de los Estados Unidos, una y X cantidad de enmiendas. No, aquí se han hecho 26, todas han sido violadas y a todas se le han hecho enmiendas y reformas profundas. Este, esa es la realidad de la historia constitucional de este país, de este joven país. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que tener una constitucionalidad básica, real, para el momento del cambio, y ir generando un verdadero marco jurídico de una constitución real para que estafas tan increíbles como esta no puedan suceder. Pero lo que hoy ha protagonizado toda esta estructura es quizá una de las estafas más grandes a nivel mundial. Control de activos mil millonarios. Y en ese mismo parapeto de este control de activos, de todo este asunto de presentarse como presidente de algo en distintos países en cada una de las salidas que tuvo, y que fue fácil que volviera a entrar a Venezuela sin ningún problema. Y este tipo de presentaciones, que no se entendiese que esto era un asunto absolutamente coordinado para el fracaso, para la reinstitucionalización de la tiranía. Ahí hay un punto que es muy importante, de verdad, y preocupa cuando no se ha querido entender esa verdad. Nos quedan cuatro minutitos nada más. Y leí algo que me impactó muchísimo. Petro señaló que Saab es la persona detrás de la publicación del video en el que se lo ve recibiendo plata en bolsas de basura. Y el famoso Petrovideo fue filtrado por el empresario de Barranquilla, pues en realidad, y esto es lo que me asombra, él es de derecha, es colombiano y es uribista. Basta para mí. Eso es como, Petro dice eso en su camarada, por el mismo cuento de cuando aquí Chávez y Maduro dicen que Acción Democrática, cuyo partido ha sido varias veces vicepresidente de la Internacional Socialista, sus distintos presidentes y secretarios generales son las de derecha. Claro, pero te juro que me quedé... No, no, es demasiado para mí. No, es que abusan, abusan de la gente, les mienten y los ridiculizan como les da la gana y todavía consiguen algo de respaldo. Es una cosa realmente vergonzosa. Es que el caladurismo rompe reyes. Sí, como Maduro que dice que ama a Estados Unidos y quiere ir al festival de salsa. Más o menos igual. Tú sabes que ellos hicieron cosas así, cuando Chávez y Maduro se paseaban por el Bronx y regalaban petróleo, aceite para las comunidades pobres y todo este tipo de cosas. Fue un proceso acompañado por senadores del Partido Democrático y todas las estructuras querosas del Club de Boston. Todo eso tiene ese sentido, ¿no? Ese proceso de penetración. Me acuerdo que fueron una iglesia llevada por unos miembros de caucos negros a una iglesia evangélica. De verdad, han hecho todo el paquete para la penetración con toda la tranquilidad y las libertades que han hecho. De la uso tradicional de las libertades. Normal en ellos. Noel, ya nos tenemos que ir porque ya se nos termina el programa. Pero, como siempre, hay noticias y mientras haya necesidad vamos a estar al lado de Venezuela. Te agradezco muchísimo que te tomes este tiempo para contarnos lo que de repente todavía no llegamos a ver y hace que mucha gente se esté dando cuenta de toda la mentira y de toda la suciedad que hay cuando la oposición llama, por ejemplo, elecciones libres, justas y transparentes. Te necesitamos, Noel. Necesitamos tu mensaje cada semana. Gracias, Jenny. Gracias. Es importante que la gente entienda. Venezuela lo vale. Quitemos todo ese sucio, quitemos toda esa inundicia y entendamos que lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí no nos sirve para el mañana.